Y estamos de nuevo con Info Federal Amanecer y en este caso tenemos que hablar de una de las noticias más importantes que tenemos del día porque se viene una jornada obstétrica en este caso y para mucha más información las tenemos a ellas, a las encargadas obviamente de brindarnos toda esta información, todo lo más lindo que puede ofrecernos en este caso la obstetricia, el tratamiento de las embarazadas, el acompañar a la familia también, ¿por qué no? Porque obviamente que todos estamos dentro de este gran mundo de lo que es la obstetricia como así también las familias. ¿Cómo están? Buen día, les saludo a cada uno de ustedes. Diana Gómez, la tenemos a Laura Caranza y tenemos a Viviana Berbeck, ellas tres son licenciadas en obstetricia y nos van a estar hablando de esta gran jornada que se viene el próximo 31 de agosto que es el día de San Ramón Nonato, San Ramón Nonato que es el patrono de las embarazadas y de la obstetricia en general. ¿Cómo están? Buen día chicas nuevamente. Bueno, primero que nada, a ver, cuéntenos en qué va a consistir esta jornada el próximo 31 de agosto. Bueno, el 31 de agosto nos vamos a dar cita en el domo del centenario a partir de las ocho y media de la mañana y ahí vamos a tener un encuentro organizado por el colegio obstétrico Chaco y ese encuentro está enmarcado en una temática muy especial que es rol e identidad profesional y allí vamos a presentar y a trabajar esta temática a fin de situarnos en el contexto que hoy nos abocan en la parte laboral porque tenemos un marco jurídico diferente a partir de hace muy poco tiempo, una institución que nos representa también muy nueva y también la modernidad y la tecnología hizo que la obstetricia avance sobre el rol. Entonces necesitamos desarrollar esto, rol e identidad. Y allí voy a estar yo con una colega que se llama Anali Rey y un psicólogo social que nos va a prestar sus herramientas psicosociales para desarrollar toda esta temática de rol e identidad. Así que estamos muy ansiosos que esto ocurra porque va a ser un tema muy particular y muy necesario para este tiempo para nosotras las licenciadas en obstetricia y las obstetras. Sobre todo eso, ¿no? ¿Cómo se ven hoy las obstetras? Ustedes que ya tienen años en la profesión, ¿cómo se ven hoy en día con este avance de la tecnología? ¿Cómo se ven cuando recién comenzaban? ¿Cómo avanzó esta profesión? El cambio fue radical. Yo particularmente tengo 30 años de ejercicio profesional, egresé de la Escuela Superior de Salud Pública del Chaco. Y en estos 30 años nuestras incumbencias fueron avanzando porque cuando nosotros nos formamos, nos formábamos con una idea de atender partos y control de embarazo. Pero hoy día nosotros hemos avanzado sobre múltiples áreas como es sobre toda la salud sexual y reproductiva, el abordaje integral de la mujer en todos sus aspectos de lo psicosocial. Así que tenemos realmente un campo muy grande y hasta todo lo que es adolescencia y después de la menopausia, el climaterio, donde nosotros podemos abordar de manera preventiva todos estos aspectos y realmente nuestras incumbencias fueron avanzando enormemente y la sociedad reconoce estas incumbencias y por ello necesitamos formarnos a identificarnos y saber cómo ir avanzando aún más sobre todo esto que hoy se nos presenta. Y es una demanda continua hacia nuestras personas porque realmente en la provincia del Chaco la mayoría de los servicios de salud tiene una licenciada en obstetricia u obstetra ejerciendo rol y función. Entonces, realmente el Chaco tuvo una proyección muy buena cuando se abrió la carrera y hoy seguimos necesitando de la inserción de obstetras en el sistema público. Importante, sobre todo eso teniendo en cuenta de la necesidad de que se vuelva a abrir esta carrera de obstetricia. Y fuera de aire me estaban dando una novedad, una primicia, a ver quién me quiere contar. Bueno, que próximamente se está tratando, se está estudiando todavía el caso. Y bueno, creo que tenemos esta noticia de que muy pronto se pueda y se logre abrir nuevamente la carrera. Así que es el deseo en la Escuela de Salud Pública. Qué lindo, qué lindo. Y la verdad que hay muchas personas que están esperando justamente porque, como ustedes señalaban, la obstetricia creció muchísimo, son muy demandadas ahora sobre todo. ¿Y cuáles son esos desafíos también que tienen hoy en día también en la obstetricia? Ustedes también que forman parte de esta profesión. Bien, es una constante capacitación. Siempre queremos diferenciarnos de la profesión de ginecología. Claro. Porque la obstetra es la que acompaña en todos los procesos. Y siempre somos las obstétricas las que definimos si es de bajo riesgo, de mediano riesgo o de alto riesgo. Entonces es nuestro límite. Nosotros hasta acá podemos acompañar y después la derivamos al profesional de alto riesgo, de mediano riesgo. Pero siempre seguimos en contacto con esta paciente. Así que estamos capacitándonos continuamente para los diferentes desafíos que nos presentan las mujeres. Y eso también es una novedad porque siempre se confunde, ¿no? De que la obstetra tiene que saber todo lo que abarca el mundo de la ginecología también. Muchos están preparados, obviamente, y están sabiendo también lo que es el tema. Pero ¿cómo hacen ahí ustedes las diferencias entre qué es lo que a mí me compete y qué es lo que tengo que derivar? Y tenemos el marco jurídico este que te dije, reciente, novedoso y que se está reglamentando y a tal punto que nos autoriza a prescribir ciertos medicamentos afín a nuestras competencias. Entonces es algo que nosotros anhelábamos profundamente porque en la práctica muchas veces uno tiene que resolver y no teníamos respaldo jurídico. Pero ahora lo tenemos, se está reglamentando. Así que próximamente vamos a tener esa ventaja que nos ofrece la ley para poder movernos dentro de un marco que nos va a contener y a la vez nos ofrece libertad y seguridad. Claro, se amplía obviamente ese margen que van a tener mucha más, no digo libertad, pero sí van a tener ese marco que las regule y que les permite obviamente tomar muchísimas más decisiones. Así que bueno, la cita entonces ¿para cuándo está pactada? Domo del Centenario, 31 de agosto desde las 8.30, organizado por el Colegio Obstétrico Chaco. El segundo. El segundo, la segunda jornada. Y bueno, los links de inscripción están en nuestras redes sociales o se pueden comunicar con cualquiera de las chicas que pertenecen al colegio. Nuestras colegas todas están conformando un grupo sólido, así que cualquier necesidad nos pueden escribir a las redes sociales. Hay una persona también encargada de contestar las redes, así que cualquier necesidad nos inscriben. Perdón, nos escriben para inscribirla. Claudia, quiero agregar algo porque es un evento muy especial con nuestra vecina provincia que es Corrientes. Tenemos una invitación de la Asociación Corrientina Obstétrica. Ellos todavía no tienen colegio, pero porque están siguiendo nuestros pasos. Nosotros tenemos la Asociación Obstétrica del Chaco y ahora está conformado el Colegio Obstétrico Chaco. Bueno, ella tiene la Asociación Corrientina Obstétrica. Y bueno, celebrando este mes de la obstetricia y la embarazada, vamos a unirnos en el Puente General Belgrano. El 30, que viene a ser el viernes 30, a las 15 horas vamos a caminar el puente. Y en el medio del río Paraná, vamos a intercambiar ese abrazo cordial y vamos a intercambiar banderines desde el Colegio Obstétrico del Chaco con la Asociación Chaqueña de Obstetricia. Así que también están invitadas todas las colegas del Chaco a caminar el puente. Nos vamos a juntar a las 15 horas y nos reciben la Sociedad Obstétrica de Corrientes. Entonces, caminamos hacia Corrientes, bajamos y ahí vamos a tener un agasajo por el mes de la obstetricia y la embarazada. Así que los invitamos. No solo es para obstétricas, sino es para la familia. Vamos a estar cuidadas por la policía caminera. Así que las invitamos a que caminemos en fila india por el puente y va a ser algo tan simbólico la unión con nuestra vecina provincia. Colegas. Colegas, porque vamos a hacer unos movimientos. Ah, Cali, un pyme en el puente. Sí, un pyme en el puente. Así que, bueno, me encanta. Me encanta la propuesta y cualquier persona puede participar, obviamente. Por supuesto. Así que todos están invitados. Hacemos un poco de deporte. Llevamos una embarazada que no esté en riesgo, ¿no? Por supuesto. Que tenga una panza bastante... Que pueda seguir haciendo ejercicio, que pueda salir a caminar, que se animen. Así que, bueno, la invitación es para todos. Ya hay muchos inscriptos. También me enteré en la jornada. Sí, 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 sí. Más de tiempo. Tenemos colegas ya del interior, que son las que estamos esperando ansiosamente que vengan a compartir con nosotros, puesto que por ahí se les dificulta acercarse. Así que por eso también pensamos en otra oportunidad acercarnos al interior, porque siempre pensamos en ellos. Y, bueno, felices de compartir, sabiendo que, como dijiste, la obstetra está siempre acompañando a la familia. Sí. Por eso, cuando dijiste, Pim, nosotros relacionamos la preparación del parto para el parto y involucra a toda la familia. Sí. No solamente a la embarazada, sino también a su acompañante y su entorno familiar. Los hijos, porque seguramente también hay hijos en el medio, ¿no? Y también ahí entra esa crisis de, ay, voy a dejar de ser el principal porque pasa otro, ¿no? Exacto. Pero, bueno, en este caso la verdad que es una linda propuesta para, obviamente, también conocer este marco jurídico que va a empezar a regir para todos ustedes. Esa libertad de poder tener más chances de poder, en este caso, por ejemplo, las recetas, las recetas médicas. Es decir, esto yo te puedo dar, en este otro caso tenés que irte a esta otra especialidad. Derivar con tiempo. Perdón, exactamente. Así que la verdad, yo que soy amante de la medicina, de la obstetricia, celebro también con ustedes esta gran jornada. Así que seguramente vamos a estar acompañando lo que va a ser esta gran jornada en el Domo del Centenario. Ay, muchísimas gracias. Así que vamos a mostrar todo lo que ustedes tienen para ofrecernos, ¿eh? Muchísimas gracias, chicas. Gracias a ustedes. Y obviamente que la invitación está para todos el próximo 31 de agosto en el Domo del Centenario, a partir de las 8 de la mañana. Vamos a dejar, obviamente vamos a escribir una nota en diario y vamos a mostrarles cuáles son los medios para poder comunicarse. Porque hay que inscribirse, es una etapa previa, hay una inscripción. Así que, bueno, nosotros ya vamos a estar compartiendo con ustedes toda esta información.